Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, estamos en un mercado rojo y como no hace ningún otro youtuber, yo sí le voy a guardar esa costumbre de decirle que compré, aunque esté arriba o esté abajo, o esté al centro o esté para adentro, aquí le vamos a mostrar que he estado comprando en esta caída. Muchos dicen que la caída es por lo de la inflación del gobierno, porque iba a dar lo de la inflación hoy y la dieron ya, yo pensaba que iba a subir el precio, pero imagínate. Otros dicen que es por la luna, el ciclo de la luna, que se cumple, yo me mantengo informado señores, yo me mantengo leyendo y estudiando para traerle buena información a ustedes, pero no estoy seguro de ninguno de eso, tú sabes. Si hoy el gobierno habló y dijo que la inflación no está jodiendo, que por culpa de Putin, que la vaina y su hermano, pero en todo esto usted se debe de aprovechar y comprar, ¿verdad? Vemos aquí que tenemos extremo miedo. ¿Qué pasó? Yo vendí luna, creo que vendí el 50% de luna allá arriba, yo vendí solana y vendí luna a 105, yo le puedo mostrar, yo le puedo mostrar, aquí no es mentira. Luna vendí en 105, vendí luna en 105 y vendí solana en 135, míralo aquí, aquí hay varias, vendí solana en 135, tú lo estás viendo ahí. Y eso fue hace varios días, ya aquí comencé, vendí también, aquí en lo verde comencé a comprar, compré un poquito de XRP, porque vi que había una noticia de que iban a subir otra vez y no, compré luna otra vez a 94 dólares, que todavía está bien luna, todavía está bien, yo voy a comprar más, pero es que de luna yo tengo mucha, yo tengo, me quedé un 50% de luna. Solana compré, míralo aquí, a 111, ahora está a 105, pero he seguido comprando de a poco, tú ves, compré esos USBT, mira aquí, luna otra vez a 93, luna otra vez a 93, luna a 93, luna a 93, y ahora compré solana otra vez a 109, solana otra vez a 104, mayor cantidad, solana otra vez a 104, solana a 104, y compré AVAX a 75, pero esto lo hice por un concurso que tiene Bynum, entonces te dicen como que, ah, que tú tienes que hacer trading con AVAX para poder participar, y yo compré ahí, y ahí fue que compré la mayor cantidad, 3 mil y pico de dólares en AVAX, esas fueron las cuatro que he comprado, que todavía están en punto bueno de compra, Terraluna, hermoso, esto no es consejo de compra, ok, pero Terraluna, hermoso ahí, 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 ¿dónde está? Bello, sin duda alguna, ustedes, ¿qué compraron? Vamos a ver, la comunidad, ¿qué ha comprado? La comunidad, vamos a ver, esta es mi cuenta de Binance, pero en mi otra cuenta de KuCoin, yo compré también Luna, no, compré solana en 103, compré un poquito más de solana, la gente se han olvidado de XPR por el uso, cuidado con una subida, normal para llegar al millar, a ver, KDA, solana y AXS, USDT, CREO, buena compra, CREO, el que está comprando CREO, muy buena compra, yo tengo muchos CREO, Polkadot, muy buena compra, Polkadot también a 17 dólares, Polkadot a 17 dólares, muy buena compra, brother, pero estos son proyectos que no te van a hacer millonario, ojo, estos son proyectos que no te van a hacer millonario, pero mira Polkadot, ¿de dónde viene a su main? 23 dólares, señores, y ha vuelto a bajar, Polkadot, muy buena compra, Breeze, Kaba, ¿qué dices? también, Kaba es muy buena compra, ¿y qué es lo que es con XRP? XRP como que el juicio va a terminar y van a ganar, entonces eso va a hacer que se dispare, yo vi a XRP, lo vi en Binance Smart Chain, ¿vendiste tu KDA? No, no he vendido, no he vendido, esas fueron las que he ido comprando, porque, ay, 27 con 28, ay, 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 ¿qué opina de KDA actualmente? Yo estoy jordeando KDA, porque cuando yo le dije que compro para jordear, yo compro para jordear, la vaina de comprar, señores, y no gaten su dinero en esta Semana Santa, después de que usted sea millonario, usted va a hablar de gatadera, ahora mismo es ahorro y comprar, ahorro y comprar, Avalanche, yo la voy a vender, si llega hoy, Avalanche con este push que le está dando Binance, cónchale, fácil llega, mira, fácil se mete a 104 otra vez, yo la compré aquí, brother, mira, aquí en 75, cuando mostró seña de que iba a recuperarse, aquí la compré yo en 75, el punto, casi buscando el punto más bajo, pero nunca, nunca tú vas a encontrar el punto más bajo, ni el punto más alto, tú simplemente tienes que hacerlo, esto ha sido todo, señores, ya me duele la cabeza, lo amo mucho, gracias, ya estamos de regreso y estamos a ti, atención haters, retírense, porque vamos hasta aquí para siempre, imagínate tú, si yo vengo cansado de un vuelo y mírame donde estoy aquí, dándole a la sin hueso, imagínate papá, la fuerza de voluntad que hay aquí, y que vamos a seguir trabajando, con, metiendo la pata y metiendo, metiendo todo, metiendo todo, no solamente la pata, a los haters, a los haters, le estamos metiendo otra cosa, Marciano Finanzas, cierra sección.